Si hubo Levi, no estás esta noche, es Cristina, no volvino, por favor. Iba caminando sobre el pueblis de la ciudad, iba andando de lo más normal. Pero no se puede hacer aquí, si sobre las piedras hay otros, pero no se puede hallar. Iba caminando sobre el pueblo, hagamos una fiesta, llama a tus amigos, y yo los esperaré en este punto y lugar, pero no se puede hacer aquí. Igual, igual, mi amor, pero no se puede hacer aquí, si sobre el pueblo, pero no se puede hacer aquí. Ahorita la cagamos, pero igual vamos a arreglarla un poco. Quintate tú, a ver si has aprendido en todo este tiempo, loco. Espero que nada No se puede hacer aquí Si la sangre azul sigue igual Si mi sangre es de otro color No es de nuestra parte, no Pero no se puede hacer aquí Si tu vehículo hizo un tesorotopía No se puede hacer aquí No se puede